Bueno, 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 bueno. Buenas noches. No sé si se escucha por ahí. ¿Se escucha alto y fuerte? Sí. Bien. Esas voces jóvenes me gustaron ahí. Bueno, bienvenidos a esta tercera fecha del Mundial Poético 2023. Estamos iluminados, muy iluminados aquí en el Jardín Botánico. Agradecerle al director, a Roberto Vilsalde. Agradecerle a Lucía Germano, del área de letras, de la Intendencia de Montevideo, por hacer posible que estemos esta nochecita, ya entrando la noche, acá en el Prado de Montevideo. Para seguir girando por la ciudad, estuvimos en el Cabildo el miércoles. Ayer anduvimos por Casiopea, allá por el Parque Rodó. Hoy estuvimos al mediodía en la Fundación Mario Benedetti, con una lectura también. O sea, que esta ya es la cuarta fecha, en realidad, en estos tres días. Mañana estaremos en el Espacio Vacío, un lugarcito allí por Barrio Sur, para seguir transitando los barrios. Y el domingo, ya despidiéndonos, increíblemente, en Sala Lazaroff, desde las 6 de la tarde. Todas las actividades son con entrada libre. Y el programa entero está en Instagram, en arroba mundial punto poético en Instagram. En arroba mundial poético de Montevideo en Facebook. Y bueno, por allí van a encontrar todos los perfiles, el streaming, que estamos saliendo en vivo para todos lados. Y queda, por supuesto, todo registrado. Bueno, vamos arriba. Les voy a pedir entonces un fuerte aplauso para la primera voz de esta noche. Víctor Gómez Ferrer, desde España. Un aplauso para vos. Hola. Tranquilo. Ah, me encontré. Buenas noches. Voy a leer la parte 2 de las 3 que componen el libro Sobrante. Se llama Sombra. En realidad, todo el libro es como un poema astillado, fragmentado. Y esta segunda parte, la de Sombra, lleva un epígrafe de César Vallejo, de sus apuntes. La poesía es sabiduría en sombra. Entre el que regresa al centro se ha perdido. Escavar, desbrozar, desenmudecer, cadáveres sintácticos, pulpa, sed sin horas. Sol, palabra que no puede ocupar el espacio de un cuerpo, sombra, su decir. Puente quebradizo, esa voz inconsolable. Atrás, atrás, el deseo. No más atrás, el vino y la caligrafía. Impoder, tú. Rescritura, desbloquear la aldaba, entrar. Tantas muertes, tantas celdas. Sombras cubren toda la página. Muerte, última corrección de una obra inaccesible. Sin números, virtud en su deriva, salud del lazo arbóreo que da cobijo. Amistad y signo, salto de la utilidad al goce, simbiosis creativa, ardor que sabia. Interrogar a lo sobrante puede arruinar el sosiego, ese desorden cotidiano hipnótico, desorden en vísceras, divagaciones, fracaso, esta adicción a lo imposible, ¿es derrota? Mirar, oír, ni soñar lo ver, bruma y cansancio, lento retoñar. Se acontece, ave, al cantar, lluvia y sol, solfeo, hembra. Zona de guerra, sin salida, afónico lo sobrante, espesura, granito, gran catástrofe, pateras y sueños, razón homicida. Como un devenir amapola, borrar, barrer, ni oro ni escudos, sin banderas, ni publicidad, ni elocuencia, garza roja en campo sin armas, contraste y ruptura, colores sin patria, las ahogadas sílabas, personas, tribus, la cisura nuestra. Tardemudece ahora, sin la absolución del horizonte bajo un cielo desnudo en su profundidad. Amarga forma de ilusión, la belleza sin hospitalidad. Le debemos la noche a un sol que no habla. En su orfandad, las cosas que no han dicho, un dolor quieto, aviso de vida aun en lo que no se va a comprender. Lo contrario de la sombra no es la luz, es la ausencia. Lo que realmente sabemos, segregar venenos, ocultar bálsamo, es que ignoramos. Hay que ser muy fuerte para llegar a ser alguien, pero hay que ser invencible para saber ser nadie. El dinero odia los fármacos seda en la pantalla ciega, higiénicas jaulas. No están cerradas, nadie quiere salir. ¿Habrá que seguir excavando, desbrozando, desanudando la paciencia? De venir sombra, apreciar lo suyo, sellar. Hallar sed ámbar, sed yacuosa, amarilla, abraza lo que se apaga, no nombres. Hay coherencias que insultan al futuro. Su baba gris cae desde lo ocultado. Ves tiempo sobre códigos y cerraduras. La bahía utópica se curva hasta una tensión que no deja ver los extremos. Labios desollados en la falta. Hacendrada incógnita, rubí desbordándose de la copa. Alcohol. Signo. Secreto. ¿Cómo decirlo claro y su oscura cifra? Esa huella sin firmamento aún canta. Aplausos. Muy bien, así arrancamos entonces esta nueva fecha. Y sin más, voy a anunciar a la poeta que vino de Buenos Aires, Nurit Castellán. Un aplauso para ella. Gracias. 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 Se me traba el cuento. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, y a la organización, a Fernando, a Marcela. Bueno, no veo nada, pero a todos los que están ahí hay ustedes por escuchar. Voy a leer seis poemas cortos. El primero es de mi libro, Lógica de los accidentes, que es un poco viejo. La molienda. Lo único que quiero es provocar un estado de tensión en el que las cosas se rompan y no haya ruido. Funciono como las plantas. Si aspiro demasiado, me ahogo. En México me contaron de una mujer. A medida que molía el maíz, su brazo iba desapareciendo. Soy como esa mujer que se muele a sí misma. Me escribo y desaparezco. Punto ballena. Como la ballena que pudo salir del océano, pero decidió volver, vuelvo hacia adentro de mí. Este exceso de realidad me confunde. Distribuir la energía es un arte, como todo. Dejo en suspenso lo que estaba haciendo. Por más elástico que sea, el corazón no es un músculo voluntario. No se puede bailar con el corazón roto. Dejar atrás el Paraná es una experiencia abrumadora. Algo se expande, pero mi pensamiento urbano lo reduce. ¿Dónde queda la serenidad? Como a la ballena que de tan pesada le cuesta avanzar, me muevo despacio. Todo lo que veo parece pertenecer a otro lugar, a otro orden. Todavía no me acostumbro a las cosas moviéndose más rápido que yo. Siempre fue al revés. Iba más rápido que los demás. Trataba de tener un punto de referencia estable desde el cual organizarme. Acá, todavía, hoy, estoy. En el lugar de mayor inercia del cuerpo. Pero ¿hasta dónde puede un cuerpo? ¿Hasta dónde un corazón? Quiero escribir, pero me sale espuma. Dejo atrás una vieja forma, una manera terca de poner todo en suspenso. Pero encuentro algo transitorio que todavía me queda incómodo. Es como si la incomodidad se plegara en pedazos que se acumulan unos sobre otros. Tres poetas de mi generación publicaron versos que me hubiera gustado escribir. Una explicación para todo. Espero lo grande y sucede lo pequeño. ¿Qué vamos a hacer con esta lucidez? Parece que lo que quiero decir lo dijo otro mejor. Pero no me preocupa, soy lo que leo. Nada de lo que escribo parece ser real. Nada va a serlo. Y, sin embargo, a veces sueño cosas que me pasan. Y este, volvemos al libro primero. Necesidad del Oliviano. Dejá que el silencio desactive la inercia del ruido. Sé un hablante silencioso. Perdé características de especie. Volvete piedra. Volvete hueso, cáscara. Convertite en algo insignificante. Que apenas posea un comportamiento animal. Violá las leyes de la materia. No. Movete como una figura que se desliza subrepticiamente. Violá las leyes de la materia. Rodá por el espacio. Comportate como una membrana. Y dejá entrar a tu cuerpo solo lo que te sirva. Devora insectos. Déjate contaminar. Olfatea como si fueras un perro. Y para cerrar voy a leer dos inéditos que todavía están verdes. En una tensa calma. Algo trivial sobre lo que ocuparme. Como si intentara desafiar la gravedad. Pero las cosas se imantan hacia el suelo. Tiene que haber alguna manera de salir de acá. De este cuerpo. De esta combinación aleatoria y desbocada que se deshace en gestos excesivos. Querría encontrar calma. Una manera de mirar atenta un punto exacto hasta que desaparece. Y el último se llama Tanto. Si hubiera bosque, ¿sería distinto? Si hubiera humedad, conífera, selva, estepa o cualquier paisaje voluptuoso o lo suficientemente lleno como para perderse, para no ser vista. Sería distinto. Así, podría afirmar de modo certero que se encuentra en medio de la espesura de los árboles. Pero no hay bosque. Solo planicia. La llena es ella. Cree ingenuamente que si decide quedarse mucho tiempo en un territorio, algo de su personalidad puede trasladarse al paisaje. Si la casa es lo que llevas encima, ¿dónde está el recinto ahora que los pájaros hicieron de ella su refugio? ¿Dónde está el resguardo ahora que los pájaros hicieron de este espacio su recinto? Entremezcla su linaje como si pudiese incorporarle alas. Una indumbre, una urdimbre de plumas, cantos, picos. Heredó las piernas flacas de su padre, las rodillas chuecas, el torso amplio de nadadora de su madre. Su atención se pierde en las nubes, en las diferentes formas de nombrar una planta. Pero no quiere estudiar las plantas. No quiere saber las fechas de exploración. Solo quiere mirarlas y distinguir, acaso, los tipos de verde. Intenta, intenta una nueva estructura sobre la que habitar el mundo. Todavía necesita un anclaje, algo que pulse hacia la tierra. Busca esa zona donde se extraña hasta para sí misma. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, la verdad que estamos muy, muy felices de estar logrando esta jornada, con esta paz, esta calma acá en el jardín botánico con este cielo quieto están pasando cosas buenas con el mundial poético llegaron los poetas y llegó la lluvia y entonces estábamos muy nerviosos de que podía pasar esta noche acá con el jardín botánico imagínense todo este despliegue con lluvia era imposible así que nada impresionante bueno, ahora sí voy a dar paso a otra voz nos vamos hacia tierras de altas voces afiladas estoy hablando de Chile así que les pido un aplauso para Begoña Ugalde Hola me gusta que estén en la oscuridad aunque no vi el jardín porque llegué recién me imagino que las plantas están escuchando también la rana que maúlla hay una sonoridad muy bonita en este lugar y les voy a leer un poemario una parte de un poemario que se llama Saurí que lo escribí en el bosque después de escuchar el sonido del bosque un Saurí es una persona que busca agua pero no todos pueden ser Sauríes es como un don encontrar agua intuir dónde está el agua en las napas subterráneas pero sin verla y eso intenté yo hacer con estos poemas estoy aquí para describir un proceso complejo y lleno de ripio material desprendido estoy aquí para describir desde el borde de la página para pasarla a ciegas estoy aquí para pasar las páginas y descubrir que deslizar un papel leer lo que dice a continuación para perseguir una idea o la impresión de una idea o su cauce ya seco es también murmullo de ranas murmullo de ramas mientras termina de caer la tarde sobre los primeros brotes que revelan un verde tan verde que multiplica la luz descubrir gracias a esa luz que un bosque no es solo un bosque un bosque puede ser otro bosque un bosque puede ser todos los bosques el bosque es un hábitat posible aunque no hayas nacido entre sus árboles un hogar repentino primera posibilidad de cobijo especie fraccionada en muchas especies especies que son en el fondo una misma especie la posibilidad de encontrar otro ruido el bosque no es solo sus árboles ni sus copas ni las aves que en ellas anidan bajo tierra el micelio conecta las raíces las hace una las hace una red subterránea de hongos y esporas noticias silenciosas de vida o muerte bajo nuestra piel hay también una red invisible que conduce los impulsos nerviosos los mensajes importantes de adentro y afuera el límite entre la vida y la muerte se desdibuja bajo lo aparente lo que puede regenerarse en realidad nunca muere del todo lo que puede regenerarse en realidad nunca muere del todo el cemento no puede regenerarse el plástico no puede regenerarse habitamos una materialidad despojada de vida debería bastarnos con la lluvia cayendo finamente sobre las cosas mojándolas hasta transformarlas oscurecerlas hacerlas blandas gracias a su insistencia con entregarnos a su golpeteo constante ruido llamado blanco llamado trazo llamado también rutina funcionamiento engranaje respiración no mecánica apenas audible debería ser suficiente me digo con invocar los paisajes que abandoné donde todo baila a otro ritmo sentarme en un retazo verde de maleza versión no oficial ser espectadora de la transportación del polen espiar esa manera tan delicada en que los jardines salvajes hacen el amor las abejas se comunican para expandir su néctar sin otro propósito que distribuir en partes iguales el poder de su dulzura ser testigo de como las amapolas se incendian en las faldas de la montaña con el sol del mediodía roja como los primeros días de sangre o fantasía o última voluntad volver a entregar el peso del cuerpo a la tierra rojiza también pedirle permiso para encontrar refugio en su latido y que un manto vegetal nos cubre nos cubra nos hermane dormir una siesta sobre la hierba perfumada soñar una secuencia breve soñar con liebres de colores imposibles sobre la hierba perfumada observar las nubes buscando otra clase de explicación poner atención a su juego de contrastes formas recursivas de pasar deslizándose sin apuro por el cielo hinchadas figurando animales de otras mitologías soñar de nuevo por la noche con malezas y hierbas de nombres desconocidos reconstruir en sueños los mensajes ocultos en sus geometrías únicas estar felizmente afuera en la intemperie de mí misma somos conscientes de nuestra belleza somos conscientes de nuestra belleza somos conscientes de nuestra belleza entrevisto una vez más al río a las arañas de agua y sus puntos de luz redondos como flores desarmadas una constelación transparente que sombra y reflejo al mismo tiempo me dejo encandilar por los reflejos absolutos del sol del mediodía el mapa brillante que indica el ánimo de una nueva jornada el agua habla siempre lo mismo el agua nunca habla lo mismo el fluir modifica su entorno y calma la sed la sed la sed eso que nos mueve hacia paisajes nuevos eso que compartimos todos los reinos de seres vivos si despierto de un sueño y no lo recuerdo acaso no he soñado nada si el río deja de sonar no existe más el río si no veo el tránsito de un ciervo por el bosque no existe el ciervo si no me encuentro al oso pardo no existe el oso pardo si no paseo por el bosque no existe el bosque si no paseo por el bosque no existe mi idea del bosque si no paseo por el bosque no existe mi recuerdo del bosque si no me siento en la tierra no siento la tierra si no recorro el bosque no existe mi huella leve entre las hojas si no recorro el bosque puedo defenderlo si no veo al zarrio en medio del monte no existe si no capto el salto de la rana las ondas que dejan el agua no existe el cuerpo suspendido en el aire el vuelo fugaz de un ser que ha sabido transformarse ¿cuántas versiones de sí mismo da un bosque? ¿a quién pertenece realmente el bosque? muchas gracias bueno festival de la escucha también le decimos porque es verdad que decimos mucho pero sin la escucha que es lo que proponemos esto no sería posible así que gracias a todos por venir les agradezco desde ya por supuesto que queda programa por delante pero aprovecho para agradecerles bueno ahora vamos a cambiar de océano nos vamos hacia arriba el río del janeiro y vamos a recibir la poesía callada de un aplauso un aplauso para ellos gracias aplausos aplausos la poesía 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. la mano. y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 es. ya está. 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 ya está.